Sabes mi amor, bórtate bien, no debes llorar Sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue los pasos Estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad Él observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él todo lo sabe No intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad Él observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él todo lo sabe No intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad 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 Oh yeah A la ciudad 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 A la ciudad